Llega el tiempo de repasar De vuelta en 84, voy a cantar como cantaba el gato La escuela de Papá y Roy Prince, ya es tú DJ está en el original casa Vente el lepón, vente el lepón Vente el lepón, vente el lepón, vente el lepón No podés regalme que se siente, vente el lepón, vente el lepón Digo, saca, prende, sorprende, déjame probar, yo sé que tiene verde Desde acá lo veo casi poco recente, eso no se pierde aquí ni por accidente Digo, saca, prende, sorprende, jugando y como la gente se entiende Esa otra voz de la conciencia no miente, aunque nosotros si no seguido lo intente Digo, saca, prende, sorprende, aunque hemos ido de seguir la corriente Deja que el perico traten y se arrepiente, por acá seguimos el hombre entrando la mente Digo, saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Vente el lepón, vente el lepón Vente el lepón, vente el lepón, vente el lepón No podés regalme que se siente, vente el lepón, vente el lepón Digo, saca, prende, sorprende El tiempo de que nos hablemos de frente Vengo a Uruguay y se sentó un precedente No es que es necesario cambiar sin mi mente Digo, saca, prende, sorprende En la lucha siempre hemos estado en el frente Civilizadamente desobediente Escapar en Dios en el loco desdiente Digo, saca, prende, sorprende De que no importe lo que piense la gente Que poco a poco tanto que no importe lo que piense Hasta que se cruce el lepón, vente el lepón Digo, saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende Saca, prende, sorprende